¡Ay, Dios mío, Dios mío! Brian Terrazo Gutiérrez, a sus 25 años, encontró una trágica muerte en San Juan del Urigancho. El joven se dedicaba al riego de parques y jardines para el municipio de este distrito, y cuando se encontraba realizando su trabajo, falleció. Un trailer externo de la municipalidad de San Juan del Urigancho, que se dedica al regado de los jardines. Echado sobre su lado izquierdo, y el trabajador, uno de los trabajadores fue quedado comprimido contra la pared. Ocurrió en el cruce de las avenidas Vice y Héroes del Cenepa, junto a la estación Bayobar del Metro de Lima. Testigos contaron que por algunos minutos Brian Terrazo pidió ayuda. Porque se vació el freno, a veces cuando el carro se vacía el freno, ya corre más el carro, se voltea. ¿Él iba arriba de la puerta? Sí, 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 iba arriba, porque estaba regando la parte de allá. Él pedía ayuda, ayuda, pero no había quien le ayude, no había quien le ayude. ¿Qué decían? Ayúdenme, auxilio, auxilio, ayúdenme. Según la policía, la cisterna municipal de placa F8F 986 no contaba con una revisión técnica vigente. En una curva pronunciada, habría terminado volcándose dejando atrapado a Brian Terrazos, quien vive en la parte superior, sosteniendo la manguera. Las investigaciones ya se iniciaron. Respecto al conductor de la cisterna, la policía indicó que fue llevado a una clínica cercana. En tanto, se espera el pronunciamiento del municipio del distrito.